Este signo es mando, brillas bien, está en Virgo, pero luego tienes a Mercurio ahí, tienes que trabajar con alguien Virgo Leo, y estos signos nacieron para el mando, de actos, fuerza, es más, podría haber un problema financiero relacionado con el inconsciente, porque tiene una cuadratura con escorpión. Y si un león, ustedes tienen un trato con ese signo, finalmente los van a arrastrar ante un problema emocional, y finalmente ese signo va a empezar a modificar su honorabilidad de león, por el rencor y la venganza del otro signo. Entonces ni son afines, y deben de extremar precauciones, porque sobre todo Miguel y Berchel, que son los representantes de ustedes, van a empezar a estar en un estado superior de conciencia. Y las cartas que yo les había dicho el otro día, pueden utilizar la 1 y la 15, de frente, y el diablo dicen que son como la concupiscencia, las emociones encontradas dentro de su propio ser, y eso finalmente en otros días, vamos a empezar a hablar también de una predicción a través del tarot. Vamos con Pau.